Los partidarios de Trump acudieron a Mar-a-Lago, indignados por el registro del FBI, de la strike que dijo que el lugar había sido violado. ¿Cómo te sentiste al escuchar sobre el registro por agentes federales? Siento que está ocurriendo una violación. Fui allí y lo vi destruido. ¿Que 30 personas del FBI pueden entrar y hacerle eso a la casa de un hombre? Solo tenían que llamarlo y habría abierto la caja fuerte. No hubo comentarios del propio Donald Trump cuando salió de su casa en Nueva York. Anoche fue grabado diciendo solo esto. Otro día en el paraíso, este es un día extraño. El Departamento de Justicia y el FBI tampoco dicen nada sobre su registro sin precedentes de la casa de un expresidente. Pero los investigadores se acercan a Donald Trump, un Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó hoy que debe entregar sus registros fiscales al Congreso. Un funcionario estadounidense confirmó que esta búsqueda estaba relacionada con acusaciones de que Donald Trump eliminó y abusó de los registros presidenciales tras dejar el cargo. No sabremos en qué riesgo legal lo pone hasta que sepamos qué encontraron los agentes, pero las implicaciones políticas de esto son más claras y bien pueden estar a favor de Donald Trump. Los acólitos de Trump están como locos explotando la acción del FBI para obtener el máximo beneficio político, pintándolo como la víctima de un Departamento de Justicia Politizado. Estoy genuinamente preocupado por qué le va a hacer a la sociedad estadounidense y creo que muchas personas que no se consideran demasiado políticas, que tal vez ni siquiera votaron por el presidente Trump, ahora van a ver esto y pensarán que fue tan repugnante que ahora estemos usando a los agentes de aplicación de la ley como un arma. Algunos dicen que este es el momento en que Donald Trump debería anunciar que se postula para presidente. En las horas después del allanamiento emitió este video. Se parece mucho a un anuncio de una nueva campaña de Trump. Afuera de Mar-a-Lago lo instaron a hacerlo. ¿Debería volver? Absolutamente. Absolutamente y lo va a hacer. ¿Crees que lo hará? Sí. Si investigar a un expresidente ya era suficientemente difícil, hacerlo con un candidato presidencial será aún más desafiante.